Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, Paola Barquet y este servidor comentamos los hechos más relevantes ocurridos en el país. Y hoy vamos a hablar del PRD y de su fracción en la Cámara de Diputados, un partido que vive tiempos cruciales. Por primera vez en la historia preside las dos cámaras, mañana tiene una elección importante, se elige el Consejo Nacional, que a su vez, dentro de casi un mes, el 5 de octubre, elegirá la diligencia nacional. Los jaloneros y las tensiones, pues ya se los imaginará en este partido que está conformado, como irónicamente le llaman por las 13 tribus de ese partido. Tenemos como invitado esta semana al diputado Miguel Alonso Raya, él es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en Cámara de Diputados, él es el sucesor de Silvano. Miguel, un gusto, un placer tenerte aquí y pues con ganas de preguntarte cómo te sientes en tu nuevo cargo, cómo ves esta nueva situación del PRD con tantas cosas encima. Bienvenido. Bueno, buenos días, buenos días. Mira, yo creo que es un asunto por el que hemos peleado durante mucho tiempo. Hemos participado en las principales reformas que se han realizado empujando el cambio, los cambios electorales que se requieren desde nuestro punto de vista en el país. Y ahora me tocó aquí participar en la 57 legislatura cuando modificamos los órganos de gobierno. Cuando el PRI perdió la mayoría absoluta, se desapareció aquella gran comisión y se establecieron los órganos que hoy conocemos prácticamente, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, los mecanismos para su integración, su elección. Se diríamos que la pluralidad llegó para quedarse. Han pasado, ya llevamos cinco, seis legislaturas en las que la pluralidad insiste en manifestarse y en que nadie tenga mayorías absolutas y que por lo tanto tengamos que construir acuerdos para que estupan. Lo que se veía como una desventaja, el que las cámaras fueran plurales, el que hubiese la presencia de otros partidos, yo creo que se ha convertido en ventaja porque independientemente se han ido aprobando reformas, se han ido haciendo modificaciones, se han hecho en esta etapa las mayores modificaciones o modificaciones inimaginables a la Constitución a pesar de la pluralidad, de la diversidad con que se integran las cámaras y de alguna manera la discusión, el debate, el contraponer ideas, el argumentar en contra de alguna de las cosas que están haciendo o a favor, le da en todo caso la viabilidad de ser, de legitimarse como reformas en cierto modo. Y además pues enriquece la reflexión y que la gente vea otro, se dé cuenta de que hemos construido en estos años pues otro país, un país distinto, diferente a lo que cualquiera hubiésemos imaginado antes de estas transformaciones y estos cambios que se han venido propiciando en nuestro país. Miguel, ¿qué tipo de PRD vamos a ver en el último año de esta legislatura aquí en San Lázaro? El PRD que toma tribunas, el PRD que acuerda, el PRD radical, el PRD negociador, ¿qué tipo de coordinación vas a establecer al frente de tu traición? Mira, en el Parlamento, Paco, todo el tiempo hay que estar dispuestos a sentarse a platicar, para eso es, para eso somos parte de una cámara o de las cámaras del Congreso de la Unión, hay que sentarse a dialogar, hay que ser críticos, exigentes, pero al mismo tiempo propositivos, siempre estar planteando salidas a los problemas. Nosotros queremos gobernar, nosotros construimos el PRD como una alternativa para ser gobierno, para convertirla en un instrumento, una alternativa que nos permita llegar al gobierno. Permíteme una precisión, queremos gobernar, pero ¿se puede gobernar cuando se atacan las instituciones, como son las tomas de tribuna, cuando se paraliza el Congreso, cuando no logran lo que quieren y quieren lograrlo por otros medios? Bueno, eso puede significar para sectores de la población cierto grado de desconfianzas, para otros pueden verlo bien, dependiendo de cómo estén un poco, diríamos, las percepciones y lo que cada quien, en todo caso, visualiza o tiene como punto de vista de estas acciones. Pero bueno, nosotros creo que no es ese el camino, el camino es en todo momento el debate intenso, la discusión, la reflexión, la toma de posición frente a los temas. Entonces vamos a ver un PRD muy activo, exigiendo sobre todo medidas que nos permitan poner un piso más parejo, que la gente vea ya traducido en sus bolsillos, pues parte de lo que ahora son simplemente expectativas. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos para mejorar las condiciones de vida de la gente, para mejorar el ingreso, para mejorar el empleo, para bajar los niveles de inseguridad en el país, que son espantosos por la cuestión de la extorsión por todas partes? Es decir, cuando uno se da cuenta que la Universidad de Guerrero paga extorsión y que tuvieron que correr o huir parte de lo que estaban en la administración porque tenían que estar entregando que en el ejido tal los productores de maíz de sorgo o de cebada están pagando, están siendo extorsionados, pues no puede ser eso. Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar radicalmente y tenemos que exigir medidas eficaces. Es la gendarmería una medida eficaz. Es como en mi tierra, en Guanajuato, un programa escudo en el que se hace una gran inversión y cuyos resultados, pues no necesariamente se notan en beneficio de la gente. Es decir, estos son los temas, entre otros, donde van a haber muy activos. Pero vienen elecciones. Vamos aquí en la Cámara a tener que discutir las modificaciones o crear la ley del Coneval para elegir los consejeros y para darle una mayor seriedad y vigilancia a la política social, para que no sea así utilizada como instrumento de intercambio de cambalache entre tú me das el voto y yo te doy el programa. No puede ser eso. Hace unos segundos nos decía que quizás para una parte de la población puede estar bien la toma de tribuna y me gustaría especificar en qué forma puede estar bien una toma de tribuna cuando normalmente la Cámara de Diputados, específicamente porque esa es ahora su materia, pues es un área de discusión, de palabra, de debate. Sí, digo, alguna gente en la población de los votantes me refiero, pues puede ser que la vean bien en función de las críticas y de cómo perciben y a veces del enfado que muestran de lo que hacemos los propios diputados. Digo, somos de los peor calificados para empezar. O sea, peor que la policía. Entonces, bueno, pues habrá, habrá, no dudo que haya votantes que les guste, que vean bien eso. Pero no es, pero no es esa, digo, esa no puede ser la tónica del PRD, esa no puede ser la actitud del PRD para reivindicar al Congreso y la actitud de cualquier grupo parlamentario porque todos tenemos, diríamos, algún defecto o alguna debilidad y creo que todos deberíamos contribuir a cómo elevamos el papel del Congreso para que el Congreso se reivindique frente a sí mismo y frente a la sociedad y pueda ser un contrapeso real frente al Ejército. Y si ese no va a ser el papel, ahora, ¿cuál sería la diferencia? Dicen que los cambios son para mejorar, ¿no? Ahora que viene este cambio, que Silvano Aureoles se va, bueno, pues a encabezar la Cámara de Diputados. Para usted, ¿cuál es la nueva tarea? ¿Cuál va a ser la diferencia con la dirigencia del PRD en la Cámara de Diputados de Silvano Aureoles ahora con usted? Entonces, primero, tenemos que respaldar tanto en el Senado como en la Cámara, pues a nuestros presidentes. O sea, son los presidentes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados compañeros nuestros, en una Miguel Barbosa, en otra Silvano Aureoles, pues tenemos que respaldarlos para que saquen su tarea bien. Los dos, en primer lugar. Segundo, pues tenemos que aprovechar para empujar de mejor manera, para generar mejores condiciones de negociación para sacarle antes nuestros temas, los asuntos pendientes que tiene. El asunto de la ley anticorrupción, que son parte de las deudas que tenemos con la sociedad, pues habría que sacarla. El asunto de la ley de salarios máximos para que ya nadie, ningún funcionario, nadie pueda asignarse mayor recurso que a los que establece la ley. Debería también ser, vamos a empujar para que se discute, para que se apruebe, buscar la manera de que se apruebe. Y están pendientes el asunto de la deuda de estados y municipios, que es delicado, es grave, va creciendo. Ojalá y el Senado la apruebe para que podamos retomarla en las modificaciones que le haga y pueda salir adelante. Y esas, como otras, en resumen diríamos, aprovecharemos la presencia de Miguel Barbosa, como decía el hermano Aureoles, en la presidencia, pues para empujar los temas y desde luego para respaldarlos y para generar mejores condiciones de diálogo y de construcción de acuerdos con las demás fracciones parlamentarias. ¿No te va a brincar un poco ver que el presidente Peña siempre va a estar flanqueado, por un lado, por Silvano Aureoles y por el otro, Miguel Barbosa, cuando seguramente, completado el ciclo de las famosas reformas estructurales, cerrado el Pacto por México, pues finalmente cada quien va a ir por su propio camino y necesariamente tendrá que haber diferencias e incluso confrontación con el gobierno federal. No, no hay riesgo, digamos, que tomen esto como herramienta y digan, ah no, pues en protesta ahora no voy a, digamos, a la celebración del 15 de septiembre o a la X donde tienen que estar. No lo ves. No veo, no veo, no veo, digo, es... Porque bueno, ha sucedido. Esa es la pregunta. Pero, no, yo creo que debemos actuar, pues, muy respetuosamente con las instituciones, justamente reivindicando el papel que las instituciones como tal juegan. Y no estamos conscientes que tener la presidencia de la Cámara es al mismo tiempo tener la representación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, por lo tanto... No lo pueden usar con fines partidarios, pues, es lo que quieran. No, tiene que estar colocado totalmente por encima de los intereses del... rebasa. El asunto de presidir las Cámaras rebasa los límites del interés estrictamente partidario. Y, además, lo que tenemos que hacer es aprovechar, yo diría, sobre todo para responderle de mejor manera a la sociedad para colocar temas, para colocar asuntos que le interesa a la sociedad, que se debatan y que puedan ser aprobados. O, cuando menos, diríamos, se abra la discusión de algunos de estos asuntos. Son parte de las cosas que debemos aprovechar. Y, desde luego, eso no implica que dejemos de ser críticos. Eso no implica que dejemos de cuestionar cosas y acciones del gobierno que no nos parecen, que no nos gustan. Pero tenemos que acudir y no dejar en vacío la representación que nos corresponde en los actos oficiales, en los actos protocolarios, en donde tengamos que estar. Sería un error dejar el vacío y andar haciendo berrinches o pataleos innecesarios. No, yo creo que se debe cumplir con mucho respeto institucionalmente y, al mismo tiempo, cuestionar, criticar, fijar postura frente a temas que nosotros tenemos un punto de vista distinto. Y creo que ni el Ejecutivo tiene que molestar nosotros. Para eso somos un poder distinto. Faltaba más, ¿no? O sea, es el contrapeso en el ejercicio. Entonces, la República a nosotros nos toca tener los órganos de control frente al ejercicio del presupuesto y el ejercicio de las facultades del Ejecutivo. Entonces, eso tenemos que hacer. Ahora, en esta nueva agenda legislativa viene, creo que como prioridades del PRD, el tema del proyecto de presupuesto. Y todo el tema de los dineros del PRI, de cómo lo están manejando y de estos llamados guardaditos que en los medios hemos escuchado tantas veces. Platíquenos un poco qué viene al respecto. ¿Qué está manejando el PRD con esto de los guardaditos? Mira, nos preocupa... Les voy a poner ejemplos concretos del asunto que no deja de ser preocupación. Nos aprobamos, el año pasado, el presupuesto más grande que ha tenido cualquier gobierno en el país. Cuatro billones y medio de pesos para el 2014. De esos cuatro billones y medio de pesos, entre otras están, el presupuesto del campo con más, aproximadamente 230, 200 y tantos mil millones de pesos. La mayor parte de ese presupuesto del campo, ¿a dónde se va? Al 17% de los agricultores, los agricultores, la mayoría de los agricultores no llegan, no reciben el beneficio. Tiene que ser revisado, tiene que ser reorientado. Tenemos un problema ahora, para ilustrarlo, si a por qué ejidatarios no pudieron entrar a la cobertura. Por falta de organización, por falta de información, por falta de planeación de la propia autoridad, bueno, pues son cosas que deben de corregirse si ejerce el presupuesto. Yo no tengo... O sea, no me puedo explicar por qué a algunos sí los protegen con acerca, para que tengan cobertura y para que no tengan el problema de los precios, y a otros, a los pequeños, a los medianos o a los ejidatarios y comuneros, no les dan la protección debida para que no estén sufriendo y no anden ahora bloqueando carreteras. Aprobamos en el año pasado, por ejemplo, 7 mil 500 millones de pesos para mejorar de manera urgente escuelas que están totalmente en el abandono, en el total deterioro. 7 mil 500 millones que deberían entregarse a directores para que hicieran, arreglaran baños, pintaran, pusieran vidrios. Los vuelve a anunciar el presidente ahora en el inicio del ciclo escolar. Lo ahora en agosto. No ha bajado, cuando menos hasta el momento en que lo estaba volviendo a anunciar, no había bajado un solo peso a las escuelas en concreto de este recurso. O sea, pues mientras que esto suceda, aprobamos aquí, no totalmente de acuerdo, cuando menos en mi caso, 10 mil millones de pesos para bebederos en las escuelas. Hacen falta, sin nada más que del censo se desprende que poco más de una cuarta parte de las escuelas ni agua tiene. Y entonces, bueno, son cosas que tienen que corregirse, que tienen que poner los pies sobre la tierra y buscar y decirle, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo para que esos recursos se ejerzan? Y yo no veo, con toda franqueza así, o sea, ¿dónde están las grandes inversiones que detonen, que tú digas, aquí está y se está moviendo el país, aquí está impactando? Eso es lo preocupante. Y entonces decimos, a ver, viene la transición digital. Entonces andan, como están haciendo a través del programa de Cérez del Sol, entonces los delegados de Cérez del Sol, que al mismo tiempo son militantes del PRI, pues andan repartiendo y andan, es decir, como reyes magos, llevando televisores a las comunidades donde están los del programa. Lo que sucedía también con el PAN y sucede a veces con el PRD y la Ciudad de México. De acuerdo. No es con sus matices, pero digo, o sea, todos los gobiernos corremos el riesgo de que eso suceda, de que así se utilice. Por eso yo lo que digo es, bueno, debemos crear un consejo, un Coneval totalmente autónomo para sentar las bases de una política de Estado en materia de política social y evitar que se utilice la pobreza o cualquier carencia para andar condicionando el voto. Voy a precisar la pregunta de Paola. Sí, sí. ¿Qué lugar ocupen las prioridades del PRD, la ley de transparencia y la creación de este famoso órgano nacional anticorrupción, que fue bandera de Enrique Peña Nieto en su campaña y que pues nomás no acaba de concretizarse? Y estamos con una Secretaría de la Función Pública que es y no es, que no tiene todas las atribuciones y sí las tiene, que la Hacienda le maneja y que ahí la contraloría se ejerce a través de las contralorías de cada secretaría, que es como ser juez y parte, porque al contralor de cada secretaría lo controla el secretario. No, es, Paola, Paco, es prioridad, es prioritario. Si alguna deuda tenemos con la sociedad, el Congreso y todos, ese es el asunto le debemos rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Digo, en eso no podemos negarlo y deberíamos emplearnos a fondo para sacar, no un chistorete de tal manera que, o sea, se cambie la función pública por otra cosa que medio le haga, ¿no? No, necesitamos darle dientes para que funcionario público que detectas que le está metiendo la mano al presupuesto, le embargues precautoriamente. O sea, si a cualquier funcionario que le teste este de los yates de la Comisión Federal, los detectas que está utilizando indebidamente el presupuesto, inmediatamente vas y le embargas precautoriamente lo que tenga de propiedad, lo que tenga de decir, para garantizar que la nación no pierda. O sea, de otra manera, si no hacemos cosas, o sea, drásticas en ese sentido, pues no vamos. O sea, aquí, si en cualquier otra parte del mundo, si a un funcionario que compra un departamento de manera indebida, utilizando sus influencias con la constructora, con el desarrollador, cae automáticamente. Aquí no sucede eso. Y entonces, lo que queremos es que la gente tenga la seguridad, que el peso que aporta, que los 10 pesos que aporta, o los millones que aportan algunos al erario público, pues se están siendo bien utilizados. Y entonces haya mecanismos para transparentar y haya mecanismos legales para también combatir la corrupción. ¿Traes algo con alguna propuesta, iniciativa, idea? Ya no de combatir las fiestas de los diputados, porque eso es vida privada. No, me refiero a los moches. Los moches que supuestamente reciben algunos diputados a cambio, efectivamente, de esto que tú llamas de mayor, una tacada mayor en el presupuesto. Si se hace, si se hace la, si se transparenta, si la ley de transparencia funciona, eso no tendría por qué acontecer. Si la, si le damos, si la, si el órgano superior de fiscalización y los órganos de los estados funcionaran, no tendría por qué acontecer eso. O cuando menos inmediatamente tendría que, este, saberse por parte de la población que fulano sotano le está pidiendo, este, al, al municipio tal o al estado tal, pues dinero a cambio de el recurso que estás enviando para allá. Digo, no, no tendría, si se aplican los mecanismos y si creamos en serio una secretaría con dientes para que combata de fondo la corrupción y le, y le, y le, y le, y le tipificamos delitos de manera, de manera enérgica, de manera contundente para que quienes le metan la mano a los recursos caigan, vayan por ellos, embarguen sus bienes, yo creo que estaríamos dándole instrumentos a la, a la, a la sociedad. Para que este tipo de espectáculo, pues no los vamos a ver. Y si los vemos, pues se han castigado. O sea, no puede seguir siendo así. A ver, hay otros temas que también tenemos que tocar, el tema de las consultas. Ya están haciendo cada quien su pregunta y quiero preguntarle qué opina de la pregunta del PRI sobre deshacerse o no deshacerse de los pluris y de algunos senadores también, bueno, que son también como parte, este, ¿cómo decirlo?, como proporcional. ¿Qué opina, qué opina de esta propuesta de pregunta del PRI? A ver, en lo general, una valoración. Nosotros, ustedes, ustedes mismos conocen, desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en el asunto de la consulta popular y del uso de la modificación que se hizo el 35 de la Constitución y luego la ley reglamentaria para efectos de consultar al pueblo de México sobre la legitimidad o no, si es legítima o no. Temas de trascendencia nacional. Que además, dice, son temas, deben ser consultados sobre temas de trascendencia nacional. Nos consideramos que la reforma energética es un tema de trascendencia nacional y que debería ser consultada a la gente. Estamos siguiendo los cauces, todo lo que estableció la ley, para efectos de que, en todo caso, la Corte, pues, valide o no la pregunta, como tal, diga, es constitucional o no y procede. ¿Qué pienso de lo que plantean el PRI y su consulta? A ver, la modificación, la composición de las cámaras, yo pertenece todavía a una de las, en donde había 100 diputados de representación proporcional y 300 de mayoría relativa. Y bueno, evidentemente, los 300 gastos eran del PRI, por lo tanto, no tenían ningún contrapeso. Y entonces, no tenía, de ellos dependía si te daban oportunidad, cuánto tiempo podrías durar ahí discutiendo, simplemente para no desvelarse y aprobar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que implica la propuesta, así como está planteada, del PRI? Así como está planteada, lo que implica es afectar, pegarle directamente a la representación proporcional. La representación proporcional se genera a partir de la competencia en los distritos de mayoría. Entonces, en el distrito de mayoría, en donde pierdes por 100, por 50, por 200, por mil, por 5 mil votos de acuerdo, esa parte que te queda de proporción con la que no pudiste, con los votos que te faltaron para ganar, es la que te ayuda en todo caso a que tengas, a que el partido pueda tener diputados o senadores de representación proporcional y a que estemos más o menos equilibrados. ¿Qué debería plantearse en todo caso por parte del PRI para no afectar o no poner en riesgo la pluralidad? Que, insisto, yo la reivindico porque creo que es una gran ventaja y es parte del contrapeso del Congreso. Reducir en todo caso proporcionalmente. O sea, si se trata de ahorrar recursos, no estamos en contra de que busquemos la manera de cómo reducir el número de diputados en la Cámara. O sea, si se trata de poner, de lo correcto es que queden 400, entonces reduzcamos cuántos plurinominales, cuántos de mayoría relativa, para que dejemos en 400... Usted tendría que hacer un rediseño de los distritos, ¿no? Un rediseño de distritos, un rediseño de... Porque de por sí, la propuesta como quiera que sea, Paco, implica una reforma electoral profunda. O sea, son cuatro artículos de la Constitución que habría que modificar con la propuesta y luego prácticamente todas las leyes electorales para poder correr. Pero además hay un tema ahí, tú evocaste el 35 Constitucional, que dice, donde dice uno de sus... De las limitaciones. De las limitaciones, la fracción 8 dice claramente que la materia electoral no es consultable. Entonces es un poco, pues, más bien ruido mediático y viene también la consulta de la reforma energética, la del PAN sobre salarios mínimos, que francamente no lo entiendo porque el PAN nunca ha sido... Así que tú... Yo diría, Paola, Paco, con toda intención, a ver, tanto PRI como PAN colocan preguntas para darle a la corte una salida para que no haya consultas. Es ese... O sea, yo... Yo le digo... Yo así la veo. O sea, pienso que... Porque no tiene ningún sentido... O sea, los... ¿Quién te va a decir, por ejemplo, que no aumenten los salarios mínimos? ¿Quién te va a decir que...? Los empresarios. O que no se rejuzcan los actos por lo nuevo aquel... Los nominales. Entonces, me parece que tiene fundamentalmente la intención de decir, pues, con esas preguntas de uno y otro, soluciones a lo Mónica, encuentra el asunto para a ninguno darle viabilidad para la consulta. Oiga, dígame nada más una cosa antes de irnos. ¿Le tienen miedo a Morena, sí o no? No. No, respeto. Igual que cualquier otro partido, ¿sí? Y ya como en contienda, pues, no hay que confiarse de nadie. No hay adversario pequeño, diríamos, y hay que tomar otras precauciones. Pero las encuestas hasta ahora indican que, pues, como que no hay mucho de qué preocuparse. Yo creo que Morena subirá. En fin, con esto nos despedimos. Le damos cita para el sábado que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A ti, Paco. A ti, Paco. No, muy amable. Que les vaya muy bien en su elección de mañana a ver si los chuchos y los de ADN sacan el 60 que se requiere o finalmente tienen que llegar a un acuerdo donde ahí están las chances del ingeniero Cárdenas, según yo. Muchas gracias. No, gracias. Muy amables. Nos vamos. Adiós. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.